Buenos días, yo soy Luz Marina Morales, habitamos en el sector 4 de Caña de Azúcar. Anoche, el familiar, el chino, José Ochoa y Michelle Morales, tuvieron un accidente en la prevenida principal, sector 5 de Caña de Azúcar. Gracias a Dios quedaron vivos, pero el chino tuvo fractura de férum, está en el hospital central, hospitalizado, esperando ayuda, esperando hay que comprar los insumos. Y bueno, le pedimos la ayuda a la gobernadora Karina Carpio, para que nos colabore, nos ayude con ese muchacho, porque de verdad, sus familiares no tienen cómo. Todos los amigos, familia, tenemos que unirnos a conseguir. Gobernadora, de verdad, se lo pedimos de corazón, ese muchacho necesita de su ayuda. Y Corpo Salud, que nos ayude con los insumos, porque necesita cooperarlo. Sus familiares son muy unidos, pero no tienen, no tienen cómo conseguirle sus insumos. Bueno, él es el sustento de sus padres, él es el muchacho muy trabajador, bueno, buen hijo. Y bueno, se puede imaginar, si él está en cama, cómo hace para sobrevivir sus familiares, su papá, su mamá. Y le quiero pedir que sea pronto el arreglo de la avenida, porque ha sucedido, ya sucedió un accidente que gracias a Dios no hubo muerto, y ahora los muchachos. Entonces, por favor, eso y que repararon también con urgencia, esa avenida para evitar todas estas cosas.